... Todos ustedes tienen algo en común conmigo. Tuvieron una infancia. En el caso de la mía, fue una infancia feliz, a pesar de muchas cosas malas que ocurrieron afuera de mi casa. Pero fue feliz, primero porque tuve unos padres maravillosos que llenaron mi habitación de libros. Y esos libros, literalmente, me llevaron a otros mundos, a otras épocas. Fue gracias a la lectura de autores como Julio Verne o Francisco Coloane que me enteré de la existencia de otra tierra. Dura, fría y bellísima. Tan lejana, pero a la vez tan cercana a nosotros, los magallánicos. Estoy hablando de la Antártica. Pero también hubo otros factores de los cuales me di cuenta después que me gatillaron un interés inusitado por visitar algún día este lugar. Resulta que tengo antecedentes familiares antárticos. Un primo de mi padre fue suboficial del ejército de Chile. Estuvo sirviendo durante dos temporadas como encargado de motores y de los generadores que mantenían con vida a la base de Bernardo Higgins. Y él se llamaba exactamente igual que yo, Rafael Cheuklaff. Les voy a contar una anécdota de la cual él es protagonista que grafica los obstáculos y prejuicios que él tuvo que superar en el Chile de los años 70 para llegar a servir en esa base. Un privilegio. Llegó un día un comandante nuevo a la base. Él ya estaba trabajando ahí, mi antepasado. Y en un momento de camaradería, así informalmente, le pregunta oiga usted, ¿y cuál es su nombre completo? Y él le dice, yo me llamo Rafael Cheuklaff Catriliau. Y el comandante, como medio extrañado por esta sucesión de nombres indígenas, le dice, pero usted cómo sabe todas estas cosas, sabe de tecnología, de motores. Y bueno, él le dijo, le respondió con picardía, pero con mucha educación, lo que pasa es que los mapuches somos casi humanos, mi comandante. Se lo tomó bien en todo caso, dijo, ok, qué chistoso que ha hecho. Él siguió trabajando, de hecho, en el comando antártico del ejército, estuvo a cargo durante varios años del abastecimiento de la base, compraba víveres en Punta Arenas, llenaba los buques y los mandaba a la Antártica. Lamentablemente, él falleció muy joven. Y no pude conocerlo en persona, yo era un bebé prácticamente. Y siempre me pregunto qué conversaciones interesantes podría haber tenido con él. El segundo Cheuklaff en llegar a la Antártica es mi señor padre, Rubén Cheuklaff, que fue el primer funcionario del Mineduc en supervisar personalmente la Escuela de Villa de las Estrellas. Fue dos veces. Y bueno, el tercer Cheuklaff en ir allá está parado aquí ante ustedes. Soy yo. ¿Cómo lo hice yo? Yo no soy científico. No soy funcionario ni de las Fuerzas Armadas ni de ninguna repartición del gobierno. Y tampoco tengo el dinero para ir como turista. Bueno, lo hice principalmente como músico. Resulta ser que cuando uno tiene sueños que sobrepasan las posibilidades reales, es sumamente importante, creo yo, tener a un socio que luche contigo, lado a lado, para poder concretar ese sueño. Yo tengo la suerte de tener un socio de esa naturaleza. Él se llama Héctor Aguilar Triviño. Él hace ya 22 años me invitó a hacer música con él en un proyecto experimental, electrónico, ruidista, casero, en su casa. Se llama Lluvia Ásida el proyecto. Y con ese proyecto, hasta el día de hoy, hemos grabado discos, hemos hecho nuestros propios documentales, tocado en Magallanes, tocado en Chile y en el extranjero. Y cuando estábamos como a la mitad de nuestra carrera, allá por hace unos 12 años atrás, conversando como solemos hacerlo cuando queremos emprender una nueva aventura creativa, llegamos al tema de la Antártica. Y resulta que él había leído los mismos libros que yo, había visto los mismos documentales que yo, y dijimos, ya, hagámoslo. Y en nuestra ingenuidad pensamos, vamos a hacer un disco sobre la historia de la Antártica y vamos a viajar a la Antártica a tocarlo. Los jaibas viajaron, ¿no es cierto? Pudieron ir, ¿por qué nosotros no? Gracias al auspicio del Instituto Antártico Chileno, publicamos el disco, lo presentamos en el primer concierto de música que se ha hecho de hecho en la sede del Inach. Y aquí comenzó la otra aventura, ir a la Antártica. Y ahí nuestra ingenuidad quedó revelada ante nosotros. Nos dimos cuenta que no era fácil ir allá. Uno parte siempre cuando aborda temas que le son desconocidos desde la ignorancia más absoluta. Entonces tuvimos que aprender de que ir a la Antártica no es fácil, por temas logísticos, por temas de costos, y porque mucha gente quiere ir. Mucha gente quiere ir a la Antártica. Y no siempre con propósitos muy claros, o muy altruistas. Hay gente que simplemente quiere satisfacer una curiosidad personal, sin hacer ningún aporte al resto, y volver con un trofeo, con una foto. Y bueno, nosotros no éramos los jaibas tampoco. No éramos gente muy conocida. Entonces, lo primero fue darle valor a nuestra idea. Tocamos, 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 todo lo que pudimos de esa música, aquí en Punta Arenas, también en Santiago. Y bueno, a todo el mundo le explicábamos ¿por qué música electrónica? Bueno, porque en la Antártica no hay una cultura originaria, todo viene de afuera, y hay solamente dos cosas, dos cosas que son esenciales para que el hombre sobreviva en ese lugar. La cooperación y la tecnología. Por lo que nos pareció que la música electrónica era el lenguaje natural con el cual podíamos expresar esa idea. Esto se resolvió así al final. Por una parte, la Fuerza Aérea me preguntó, me dijo, ok, nosotros los podemos recibir, pero ¿tienen a alguien que los lleve? Sí. Y por otro lado, una empresa aérea regional me preguntó, nosotros los podemos llevar, pero ¿tienen a alguien que los reciba? Sí, sí, sí. Entonces, las piezas se juntaron. Y una luminosa mañana de marzo de 2007 emprendimos rumbo a Isla Rey Jorge, aterrizamos, y mientras los turistas hacían su recorrido, nosotros aprovechamos ese instante con una precisión muy pensada y muy ensayada y tocamos en el gimnasio de la base ante unas 40 personas, ante la dotación chilena de la base Eduardo Frei Montalva, personal de la FACH, pueden ver ahí al fondo a personal de la base coreana y un par de uruguayos que andaban de visita. Fue un recital muy bonito, sobre todo por la respuesta que tuvo. Nosotros no fuimos a tocarles a ellos canciones de amor ni nada ajeno a su experiencia. Nosotros llevábamos música e imágenes relativas al lugar donde ellos trabajaban. Así que ellos se sintieron de alguna manera homenajeados. Esa fue la misión que nosotros nos propusimos cumplir y en solamente cuatro a cinco horas de estadía en Isla Rey Jorge la cumplimos y volvimos muy satisfechos, muy felices. No solamente porque habíamos concretado el primer concierto de música electrónica del cual se tenga registro en territorio antártico, sino porque habíamos cumplido un sueño personal que nosotros teníamos. Nos lo habíamos soltado y lo logramos. Pasó el tiempo, seguimos haciendo música, publicamos otros discos, abordamos otros temas, conocimos a otras personas. También en lo personal enfrentamos dificultades. Yo personalmente me convertí en padre en circunstancias muy difíciles. Mi hija hace unos años estuvo al borde de la muerte durante casi un año y en esos momentos oscuros hacía lo que hacen muchas personas en esa situación. acudían a sus mejores recuerdos, se refugiaban en ellos. Entonces yo ahí en horas de espera interminables en el hospital recordaba esa maravillosa tarde que había vivido años antes en Isla Rey Jorge. Debo confesar de que sentí envidia de personas que yo conocía y que sabía que en ese momento estaban en la Antártica disfrutando, conociendo mientras yo estaba en Santiago muerto de calor, sumido en una situación terrible. Llegué a pensar de que mi hija iba a fallecer, de que yo me iba a derrumbar y que nunca más iba a hacer algo como esto. pero ¿saben qué? Ella sobrevivió a un montón de cirugías, se puso de pie, me levantó a mí y yo volví a la Antártica. No una vez, sino tres veces más. ¿Cómo comienza a gestarse esto? Hace unos años atrás el Instituto Antártico Chileno encontró en sus bodegas el registro físmico original de las primeras expediciones chilenas en la Antártica. ¿Qué se ve ahí? Se ve a chilenos construyendo las primeras bases en el territorio Antártico. Y ahí no solamente iban marinos o científicos, también iban artistas como Francisco Coloane o fotógrafos como Roberto Gersman o Hans Hemsworth. Entonces nos dimos cuenta nosotros tenemos que hacer nuestra propia expedición, tenemos que volver, tenemos que hacer el ejercicio inverso que habíamos hecho con ese primer disco que fue hecho desde la biblioteca de alguna manera. Tenemos que crear una nueva obra pero que esta vez sea fruto de una expedición, de una experiencia en vivo, en terreno. Así que lo hicimos. Fui invitado por Inach a integrar la expedición científica escolar acompañando a un querido exalumno. Aproveché ese momento de trabajar, empezar a trabajar en una idea que teníamos que era filmar una película nuestra sobre la vida natural y humana en Isla Rey Jorge y luego nosotros ponerle la música. Así que estuvimos filmando ahí, ¿no es cierto? Paisajes, fauna, personas. Y posteriormente pudimos volver con Héctor pero esta vez a grabar sonido. Muchos creerán que la Antártica es un lugar silencioso. La verdad es que dista mucho de serlo porque a pesar de que no tiene ciudades, no tiene vehículos, ni grandes concentraciones de gente, es un continente dinámico, no es un monolito de hielo. El hielo está constantemente cambiando de forma, de tamaño, el mar, la fauna y eso entremezclenlo con el sonido que hace el hombre, con su presencia en las bases. Eso fue lo que fuimos a grabar. Fuimos a grabar tanto sonido como, como se ve en la fotografía, emisiones electromagnéticas porque ahí la comunicación radial es muy intensa y eso lo transformamos también en sonido y lo integramos a nuestra música. Yo quisiera compartir uno de esos pequeños registros de audio. Les invito a cerrar los ojos e imaginar por un instante que están parados en medio de la base de Eduardo Frey en una noche de niebla. Eso que están oyendo ahí atrás es un generador que está prendido día y noche que da vida a todas las instalaciones que están alrededor. Si eso se apaga es una emergencia, suena una alarma y el sonido más agudo que se escuchaba encima es una golondrina antártica que tiene sonidos en los farellones rocosos que están rodeando la base. ¿Se fijan? Eso era lo que nosotros queríamos captar, la mezcla entre la naturaleza y el hombre. en un sonido. Finalmente terminamos esta obra, lo presentamos con ocasión del aniversario número 50 del Instituto Antártico Chileno. Nosotros actualmente seguimos ligados a esta temática antártica, de hecho dentro de un mes más vamos a presentar una nueva obra sobre el tema pero esta vez enfocada a la ciencia en este mismo escenario. el año pasado realizamos una gira sobre homenajeando los 100 años del rescate de la expedición de Ernest Chackleton por parte del piloto Pardo y yo simplemente quisiera compartir las reflexiones las lecciones que me dejó esta experiencia en lo personal. Primero que nada hay que confiar en el talento propio. No podemos dejar que el potencial que nosotros tenemos para perseguir algo muera. no podemos dejar que el escepticismo de otros te marchiten. Lo segundo no hay que ver a las instituciones como obstáculos o como reductos cerrados. Si tú te aproximas correctamente a ellas con paciencia se pueden convertir en tus aliadas más valiosas. De hecho nosotros esos dos que estamos ahí somos un caso afortunado de colaboración entre artistas instituciones del Estado y privados. Sin esa colaboración no hubiera sido posible las obras de las cuales yo les estoy hablando. Puede parecer de que el arte no tiene nada que ver con la Antártica. Yo estoy en absoluto desacuerdo con eso. Si vamos atrás en el tiempo nos vamos a dar cuenta de que los artistas han sido fundamentales a la hora de difundir estas temáticas. Les hablé de las primeras expediciones chilenas en la Antártica. Los chilenos conocieron esos viajes épicos gracias a los artistas que llevaban a bordo. Porque una cosa es descubrir algo comprenderla pero otra cosa es hacer que al resto del mundo le importe. Ese es el rol de los artistas hacer de que la Antártica sea de importancia para todos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!